A nuestros radioescuchas, quienes nos hacen el favor de enviar sus comentarios a sandadelarosa.com y agradezco a la licenciada Cecilia Ramos que nos escuchó la semana pasada desde Comalcalco y nos pide tips para la selección de personal. El tema de la semana pasada era justamente la selección asertiva de un personal administrativo en el área pública, pero bueno, ahorita vamos a hacer este punto más genérico para quienes nos escuchan, los empresarios están con la necesidad de poder contactar a un personal. ¿Qué se debe de tomar en cuenta? ¿Qué debemos de evitar? Bueno, pues el primer tip. Primero que nada, tenemos que tener una batería de preguntas inteligentes. Preguntas inteligentes atraen respuestas inteligentes. Bien, ¿qué preguntas son importantes para el candidato? Primero, que me hable de sus logros. En la entrevista es importante que nosotros valoremos los logros que esta persona tiene, sobre todo también la facilidad de palabra que ella tiene, la capacidad lógica, sistémica de contestar e hilar cuestiones lógicas a la redundancia. Y bueno, saber si este personal es adecuado para atender público en general, para poder dar una explicación a un cliente o para poder dar una explicación hacia otro personal que tenga que liderar o capacitar o adiestrar, todos estos elementos son importantes no solamente por saber sus logros, sino además las habilidades de comunicación, las habilidades lingüísticas y lógicas que este individuo es capaz de hacer. De repente hay personas que le preguntan, ¿me puedes por favor decir los más importantes logros que tuviste en tu empleo anterior? Y te contestan, ¿eh? ¿Cuál? ¿Logros? Efectivamente hay una gran necesidad y escasez de habilidades. Y es importante que nosotros tengamos ese perfil del puesto que requerimos y hacer esas preguntas inteligentes que nos den respuestas no solamente lógicas, sino además innovadoras. Los logros es importante, el por qué nosotros debemos contratar a este personal. Hay que cuestionarlo. ¿Por qué cree que es un candidato idóneo? ¿Qué trae para ofrecer a nuestra empresa? ¿Qué es lo que él sabe hacer de acuerdo a sus expectativas? Muchas veces nosotros nos dedicamos a explicarle lo que queremos, pero en realidad no nos damos tiempo para poder entender y escuchar con atención lo que ellos tienen para con nuestra empresa. Entonces, preguntas, hay que cuestionarles los logros, hay que cuestionarles acerca de lo que ellos esperan, de lo que ellos esperan de nuestra empresa. Y otra pregunta importante, ¿qué necesitaría él que la empresa le estuviese dando para que pudiese ser muy productivo y asertivo en el trabajo que está haciendo? Y bueno, ahí estamos también entendiendo que es un personal que nos va a durar más tiempo, porque si nosotros metemos un personal a nuestra empresa que sobrepasa las funciones, que sobrepasa las capacidades requeridas para el puesto, pues es un personal que muy pronto se convertirá en un rehén en nuestra empresa, o lo peor, puede ser hasta un mercenario que solamente esté, ¿verdad?, atrapado en nuestra empresa porque no le queda otra oportunidad. Y sí tenemos que estar muy alertas con ello, porque tener un rehén, tener un mercenario y lo peor, crear un terrorista en la empresa, pues le va a costar muchísimo dinero al empresario. Y es importante seleccionarlo adecuadamente. Muchas gracias, profesora Sandra de la Rosa. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.